Oiga esto José Alfredo Espinal, oiga República Dominicana, de estas cosas que uno quiere que sean mentira y que sean simplemente un cuento cualquiera de una novela mala. Una mujer en Bonao, supuestamente, al momento que le estaba siendo infiel a su pareja, un niño de cuatro meses de nacido se asfixió. Ese niño se asfixió, pero no se queda ahí. El asunto va más allá y es que luego entonces de asfixiarse el niño, ella toma la decisión de botar el cuerpo de esa criatura. Esto sucede en Bonao, la mujer está apresada, se está investigando el caso y uno se queda boquiabierto. Supuestamente, óyeme, está siendo infiel cuatro meses de nacido y tú dices si tiene cuatro meses de nacido todavía el cuerpo no está completamente. Lo de ser infiel es algo cuestionable, pero es en segundo plano. Entonces, viene esta parte, entonces, cuando se asfixia el niño y lo bota. Y ella admite, también, ella admitió esto. Ahora, señora, es increíble, con apenas cuatro meses de nacido esta criatura, comete esta dama, según ella, las informaciones que tenemos, que ella ha admitido que estaba en un acto, diríamos, como de infidelidad, y por apenas cuatro meses, es decir, yo creo que ni de riego había salido, ¿verdad, Pedro? Así que dice. Pero entonces, óigame, ella, una joven de 18 años, Patricia Santana, 19 años más bien, ella fue al cuartel de la policía de Piedra Blanca, Monseñor Noel, y con la versión de que varios encapuchados y armados se habrían llevado a su bebé de cuatro meses, porque esa era la idea. La primera versión. La primera versión era la idea de, bueno, voy a tirar el bebé por un barranco, como se habla mucho de robo de bebés, de niños, entonces, voy a decir que me lo robaron, porque como ella decía que esa es ficción mientras estaba siendo infiel, entonces, esa es la versión. Entonces, cuando los agentes de Piedra Blanca informaron, hicieron la información, de inmediato entonces se comenzó la investigación y ya después ella misma admitió lo que hizo. Cuando dije de que no había salido de riego, quiero decir, por lo rápido, ¿verdad? Sí, sí, como que no, como que no te da, que podría pasar, obviamente. Y la tragedia pudo haber sido más grande, la tragedia, porque si el esposo de esa dama llega en ese momento, no solamente se muere el bebé, sino se muere ella y posiblemente también el amante. O sea, la tragedia hubiese sido mayor, mayúscula. ¿Qué? No se sabe lo que va a pasar todavía, pues, aunque ella está detenida, pero ahorita se investiga y el asunto se agrava. Pero lo peor de todo es que hay una personita inocente, muerta por una parte primero de descuido, de locura, de estupidez, y entonces, sobre todo, el acto de tirar el niño por un barranco y entonces ir y decir que se lo robaron, o sea, ya ahí es una degradación completa de esa parte. Así andamos como sociedad, lamentablemente. Qué pena. En otro caso, Casa Abierta demanda aplicación de políticas públicas sobre drogas en el país. Con la presentación de la campaña Yo practico habilidades para la vida, Casa Abierta celebró ayer su 45 aniversario en un acto desarrollado en la gobernación provincial de Santiago, haciendo un llamado a la fomentación de valores familiares, la educación y las habilidades psicosociales que propone la Organización Mundial de la Salud para desvincular a los jóvenes del consumo y tráfico de drogas. El llamado lo hizo Juan Radamés de la Rosa Hidalgo, director ejecutivo de Casa Abierta. Una institución que hace un excelente trabajo en el país, pero muchas veces no recibe ayuda la que se necesita. Ese es otro tema, igual que el de medio ambiente, que en el país nadie lo sabe manejar ni les ha importado. Gracias por estar con nosotros en sintonía en este programa, como siempre, todos los días de 8 a 9. Buenos días, RD. ¿Nos vamos, José Alfredo? Sí, mañana, mañana a las 8. Aquí estaremos. Y el piloto viene ahí. No se vaya. No se vaya.